Soy Karen, tengo 16 años, soy presidenta y el mejor promedio de mi curso. En mi colegio soy conocida como una líder positiva. Y por eso cuando quedé embarazada, nadie, e incluso yo, lo podía creer. Para nosotros es terrible todo esto que está pasando. Es terrible ver que mi niñita, que le iba bien, que le iba bien en el colegio, que el instituto beca, que las notas, todo, que todo te adelantaste. Tú sabes, yo jamás me esperé que esto pasara contigo. Con otra niña me esperaba. Y nunca pensé que tú te podías equivocar en algo así, porque tú misma decías que las tontas quedaban embarazadas. Pero esto va a implicar muchos gastos, así que voy a tener que optar por una beca para seguir estudiando. Se va a venir la mensualidad de las tres. Más los gastos del Felipe, más la salacuna. Entonces igual necesitamos esta beca para que tú puedas ir y seguir. No cumple el requisito del per cápita. Por lo tanto, no puede postular. Nosotros aquí no estamos disponiendo de si o no la persona que está ganando plata o no, no eres tú. No, pero ya habíamos dicho que no, así que no, venga, hay que cambiar las cosas ahora. Y eso ya lo habíamos hablado y ya habíamos dicho que no. Me da lata que Víctor no entienda que yo quiero tener a Felipe en una clínica. Me da lata no sentirme entendida. La noto rara, como mamá siento algo raro, hay como un desapego de ella hacia el bebé, me tiene súper angustiado. Me dice, yo lo único que quiero es estudiar, me dice, y luego, y qué sé yo. Entonces le digo a Karen, pero no creo que esté pensando, no, no, no. Me dice, sí, se lo he pensado, me dice. Estoy pensando en dar en adopción a Felipe. La verdad, no me siento preparada para tenerlo tan joven. Se ocultaba en los pilares de los viejos pasadizos Para esconder el hijo que pronto le iba a llegar Fue difícil esconder en un blanco delantal Los tres meses de la vida Oye, ¿me damos lo de la clínica? Ya Métete Embarazo y maternidad Requisito hospitalario Tiene que ser clínica Bien, ¿qué entonces? Igual podía ser en un hospital, po? Sí, pero es que acuérdate que habíamos dicho que no, po. Pero por consultar, po. Yo sé que igual lo de la plata es súper importante y todo Pero aún así siento que es más peligroso Aparte, tú sabes que en los hospitales se pegan muchas más enfermedades que en los recién nacidos Sí, o sea, ¿se puede pegar una infección en cualquier lado? Sí, sí, pero el porcentaje es mayor, po. Por las experiencias que yo he escuchado No me gustaría irme a un hospital porque en realidad es mi primer embarazo Va a ser como el primero en toda la familia porque va a ser el primer sobrino, el primer nieto, el primer hijo Buenas tardes, habla Karen Disculpa, lo que pasa es que estoy llamando porque quiero saber cuánto sale el parto de la clínica ¿Por qué la habitación desea pedir presupuesto por habitación doble, inclusiva, suite, salasai? ¿Bien? ¿Tienes con la habitación? Doble Doble Solo doble Bueno, entonces vamos a enviar el presupuesto A la señorita Karen en su correo electrónico Sí, disculpa, ¿no habrá alguna posibilidad de hacer, no sé, algún arrebajo, algo así por embarazo adolescente? Porque yo tengo 16 años No voy a incorporar la observación para que lo tengan en cuenta Bueno, muchas gracias Bueno, es que pues ya ve que tengo un buen día ¿Va a salir, qué, un millón y tanto? ¿De dónde? Mínimo, mínimo O sea, menos de eso no nos van a cobrar ¿Y si buscamos en un hospital? Pero es que no es la idea Pero si ves que sí Mira, si ves que el equipamiento es igual de moderno que en el otro Pero la atención no es la misma Y aparte ¿Y tú qué sabes si es la misma o no? Víctor Me da miedo que, por ejemplo, no sé, pues yo esté los primeros días en el hospital Y que llegue como una matrona como le pasó a mi mamá Y le diga, no sé, pues arréglesela a usted, a su hijo Siendo que yo no tengo idea de cómo cuidar a una guagua Y ya no estamos respondiendo a caprichos Sino que estamos respondiendo a las cosas que están a nuestro alcance Ya, por lo menos, caprichos Cuando me dijeron que estaba embarazada Sentí que se me venía el mundo abajo O sea, sentí que todo lo que yo tenía planeado para mi vida Se iba a frustrar y que no iba a llegar a ningún lado Hola, doctora Karen, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, adelante Hola, mamá Mucho gusto, yo soy Karen, mamá Ah, del lento que no va a hablar con usted Me parece ¿Me voy a elegir el 2 de enero? Ahora, encima Sí Bueno, la idea ahora va a ser, en el fondo, evaluarte Tomar todos los exámenes que sean necesarios Como para que podamos estar tranquilos De que tu viaje va a ser lo más seguro posible ¿Cuándo voy a poder saber yo realmente? ¿Cuándo voy a poder ir o no ir a la gira? La idea es que cuando yo te controle acá Con los resultados, los exámenes En ese momento es cuando vamos a poder evaluar Si es que está todo en orden Y que pudieras eventualmente viajar Yo pensaba que ahora me iba a decir si, si o si no Algo así, ¿cachai? Y sin embargo, falta caleta todavía Para saber ¿Qué va a pasar? Pues si voy a poder ir o no Permiso Hola Carincita, ¿cómo te va? Bien, bien, gracias Venía a ver si me podían arreglar la espalda Porque ya no me queda Ah, no te queda esta Mira No, ya no Así que venía a ver si me la podías agrandar Está ya ese, claro, ¿no? Sí, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿Aquí va? Sí, ¿no? Sí, po A ver ¿Qué se le puede hacer? Vamos, Carincita, a conversar Cuéntame, ¿cómo pasó todo esto? Uy, la verdad fue súper complicado Porque yo recién, o sea, ya Llegamos un miércoles cuando estuve a mi casa con mi pololo Y mi mamá me dice Carincita, estás como más gordita Y yo le dije Sí, me lo voy a hacer por el 18 Que estábamos pasando el 18 recién Al panadita de mal Claro Chiripán de mal Claro, una cosa así Y mi mamá me dice Sí, puede ser igual Porque no creo que estoy embarazada Porque yo le dije No, no creo Me dijo ¿Cómo no creo? Yo le dije No, pues no creo Y me dijo Pero a ver Y me llevó a la cocina así como prácticamente de la oreja con el Víctor Nos dijo Que nos preguntó Que si estábamos teniendo relación y todo Y yo creía que ella ya sabía Gracias Yo le había conversado con mi papá Y mi papá ya sabía Entonces yo le dije Ah, mi papá sabe Mi mamá O sea, le debe haber comentado a mi mamá ¿Y no le contó? Y no le contó Resulta que no le había contado Yo no le conté a Karen Lo de que Carita estaba teniendo relaciones Porque pensé en algún momento Que podía resolverlo solo con la Carita Porque en cierto modo tenía un poco de temor De la reacción de Karen Para nosotros es terrible todo esto que está pasando Es terrible ver que mi niñita Que le iba bien Que le iba bien en el colegio Que el Instituto de CAC Que las notas, todo Que todo te adelantaste Tú sabes Yo jamás me esperé Que esto pasara contigo Con otra niña Me esperaba Y nunca pensé Que tú te podías equivocar en algo así Porque tú misma decías Que las tontas quedaban embarazadas Para mí es fuerte ver tu guatita Para mí es fuerte ver Que vas a tener una guagua Todo eso es fuerte ¿Qué hice? Todo eso es fuerte Perdona ya No me pida perdón ¿Por qué no? Porque usted va a asumir su reposabilidad No yo Sí, pero para ti igual es difícil Por un minuto sentí que me iban a dejar sola O sea, que mis papás no me iban a apoyar Y todo Y con justa razón Era algo que ninguno de nosotros nos esperábamos Y recién estás empezando a perder cosas entonces Chifo Panoramas, oportunidades ¿Lo sientes así? Sí, sí, lo siento así Yo creo que O sea, estoy súper nerviosa igual Y estoy como, no sé Como expectante a la idea Porque ya a final de este año Por ahí por el 2 de enero Con mi curso teníamos planes a la gira estudio El viaje estudio Exacto Y tú en enero ¿Cuántos meses vas a tener? Yo creo que como siete Como siete ya No es bueno a lo mejor viajar en ese estado, ¿no? Un embarazo tan avanzado Si yo no estuviera embarazada Estaría en este minuto organizando más cosas como para la gira O sea, no estaría tan preocupada de si voy o no voy Sino que de qué voy a hacer cuando vaya Y de cómo lo voy a pasar cuando vaya Y no sé, todo ese tipo de cosas Pero ya con la seguridad de que voy a estar allá Y es que tenía menos tren Pero en verdad que bonito Sí, igual Es que los colores yo pensé que iban a ser como más fuerte y todo Pero no, en verdad se ve bastante piola Y bueno, que lo tenemos ahora Porque es súper importante que nos llevemos la gira Porque va a ser como distintivo para nosotras Si es que vamos a la gira Igual penca Porque si tú preparaste toda la cuestión con la gira Los colerones, todo Y que ahora no vayas Y penca, por nada que ver Es pendiente de todas las cosas La que organizó casi todo, ¿cachai? Entonces igual es como Nada que no Que te dijeran que no Gracias Y pensar en que no voy a ir Y no voy a estar Y me voy a perder todo eso Y que no voy a estar con ustedes Me va a dar mucha lata ¿Y el Víctor qué dice por lo de la gira? No, no, o sea Le da igual como cosas Porque voy a estar sola ya con ustedes Viviendo la vida loca Pero igual como que le da un poco de celo y todo Y me dice que igual tengo que cuidarme Y tengo que llamarlo a cada rato prácticamente y todo ¿Qué celo? ¿Quién se va a meter por un argentino? Yo pensé que iba a decir que se va a meter con una embarazada Aunque también Es como la oportunidad que todavía hemos estado esperando Y más aún yo que, pucha Quiero tanto a mis compañeras Por eso he estado como siempre trabajando harto por el curso y todo Entonces no ir sería súper frustrante para mí A este lado lo bueno para ir al viaje estudio Y a este lado lo malo Lo malo, ¿ya? ¿Ya? ¿La extinca así o no tengo tan mala letra? Tengo letra de doctora Ya, lo bueno Lo bueno Que va a ser una experiencia muy bonita Ya ¿Lo organizaste tú, po? Sí Organizadora, ya Que va a ser único No voy a volver a tener una girada Único Los lugares que van a conocer El sur de Chile, la ni Argentina Sí, vamos a ir a barrioche La experiencia de la vida Comer chocolate Sí La plata ¿Está pagado? Va a ponerle Yo creo que eso es súper importante Sí Porque va a ponerle los tomados Ahí, ya No debe estar En las condiciones de nosotros La Karen no debería viajar De hecho yo en un momento le dije Cuando subimos del embarazo Le dije Karen ¿Por qué no hablamos en la agencia? A lo mejor nos pueden devolver la plata Porque estamos en el riesgo de que viaje o no viaje Y son 400 lucas que vamos a perder Entonces en contra Lo primero que me pierdo es el cumpleaños de la Ignacia y de mi nena Cumple Ignacia ya Y de mi abuelita Que está dos días después La nena La nena Hacemos un trekking en un cerro Entonces eso de por sí a una persona normal lo cansa Y más yo que estoy embarazada Entonces van a haber muchas cosas De que si voy me las voy a tener que perder igual Si se adelanta el parto Si tiene una complicación Si se rompe la bolsa Pueden pasar tantas cosas O sea se puede caer y puede adelantar el parto Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez, están espantados Complicados Pero yo creo que Que hay que hacer de mamá ¿O no? Karencita Hagamos de mamá Y yo creo que lo que hay que decirle Ahora a la Karen Es que la última palabra la tiene que tener El doctor, la doctora Es lo más importante esto Y eso va a ser terrible Eso Eso va a ser terrible Porque cuando llegue el momento Es que la doctora Le vea el examen Y diga Supongamos que diga Que también la estoy preparando Que diga Karen no puedes ir Yo sé que la Karen va a sufrir Que se va a frustrar Que va a llorar Yo también Tú eres la mamá Y tú tienes que decir No, definitivamente Esta es la última palabra La va a tener la doctora Pues si es la que La que ve lo más importante Que es la salud Ya Qué buen eso Ya Estoy súper nerviosa Esta ecografía Va a determinar Y ver si la doctora Me deja ir a la gira Y además Mi mamá está súper irritable Sí, pues para sí ¿Está nerviosa? No, no soy yo La que anda La que está nerviosa No entramos a la eco Y entra el bico Y a la consulta No entra el bico Y entra yo Y tú no entras No El Víctor va a entrar A la consulta Y a la eco Y tú voy a entrar A la consulta Y lo de la gira Estudio es importante Y tú que se le preguntan Por eso voy a entrar A la consulta A ver, pero lamentablemente El papá de la uva Yo también soy yo Y voy a entrar A la consulta Y voy a entrar A la eco Y si quiere entrar En discusión Tú también tienes que preocuparse Pero yo tengo que preguntarle A la doctora Tú puedes entrar No vas a entrar A la consulta Pero tú se entra como oyente Pero yo voy a hacer la pregunta No, aquí va a entrar Aparte Va a ser usted Yo considero que mi papel Es primordial Con respecto a lo que está haciendo Y el proceso que está siguiendo Y verme en segundo lugar O pospuesto Por alguien más En este caso la mamá Para mí como que Me está desplazando Un poco de las cosas Y de los factores Que realmente tengo Que encargarme yo Que vaya bien Sí, va Las preguntas se las graba En Víctor Hola doctor ¿Sabes qué es tu bebé? Sí O sea La última vez Me han dicho que es niño Abdomen de 79 con 73 56 Me ha crecido mucho Me ha crecido mucho Me ha crecido mucho Está muy bien Mi abuela está con la anatomía Que se vea normal El peso está adecuado Para las semanas que tienes Consulta con tu doctora Obviamente Pero vamos a echarle el informe Para que esté tranquila Así que hay crecimiento Tú me decías que estabas preocupada Por la ropa que le faltaba Como urgente Que eso es lo primordial Pero es que ¿Pero la Karen quiere esperar A fines de febrero? No, no quiero esperar A fines de febrero Para eso mamá No fue lo solo que te dije Yo te dije que esperáramos A fines de febrero Para la cuna Porque no encuentro La lógica A tenerla armada Si me va a estar estorbando No tiene que ser un motivo De discusión El hecho de que Cómo lo vaya a ser En tu mesa Tú sabés que van a haber Cosas que van a desaparecer O sea, todo va a desaparecer Ya, extremista No Hay cosas que van a desaparecer Y otras que se van a permanecer Ahí mismo Otra vez ¿Pero por qué te ponen Es que me carga El que diga así como Hay cosas Él sabe que es mi cama ¿Cachai? Si el problema No es que entienda No entienda El problema La cosa es que Tú entiendes las cosas No entiendo Yo entiendo Yo entiendo que va a salir Entonces ¿Cuál es el rollo? ¿Cuál es el rollo? Que aparte Entre comillas Yo no entiendo Si va a salir o no Mientras lo entendés tú Y aunque saquen menos Más cosas Ya está gritando No te pesco No, pero no hablen así Porque Está gritando No lo pesco Pero entiendan Pero no tienes que gritar Si estoy al lado Y tú también te alteras Tú también te alteras Y yo no subí a la voz Va a girar el tono Porque te decía Empezar todo con respeto Así que Ya Tú le tenés cariño A un clóset No es eso No es cariño No es que le tenga cariño A un mueble Anda a abrazar A un clóset Ya No le estupideces No es que le tenga cariño A un mueble Entonces Es la comodidad De tener todas tus cosas Contigo ¿De qué te sirve Tener todas tus cosas Con todas tus cosas Como si fueran muchas? ¿De qué te sirve? Ya, pues mira Hagamos algo entonces Desarma tú tus muebles Y metamos las cosas El Felipe en tu pieza Ok Y se la deja de la pieza A tu hermano A ver si te va a gustar Ok No, pues no te va a gustar El Víctor igual Durante estos meses Ha estado O sea, ha estado siempre presente conmigo Pero igual de repente Siento que no se pone Como en mi posición Y por eso de repente Quizás me enojo un poco con él Y lo trato mal y todo Porque siento que Que él no O sea, que Esto es algo de los dos O sea, los dos vamos a tener un hijo Pero la que se lleva La parte como más pesada En cuanto al embarazo Soy yo, pues Primero Por las condiciones Deberías acatar ¿Dónde vas a Dónde van a ser Felipe? Pero si no ¿Dónde van a ser? Porque ya está decidido ¿Dónde van a ser? ¿Seguro? Sí Nosotros aquí No estamos disponiendo De si o no La persona que está ganando plata O no No eres tú No, pues Pero ya habíamos dicho que no Así que no Venga, hay que cambiar las cosas ahora Y eso ya lo habíamos hablado Y ya habíamos dicho que no Me da lata que Víctor no entienda Que yo quiero tener a Felipe En una clínica Me da lata no sentirme entendida ¿Y si yo no tengo plata? ¿Y si tu mamá no tiene plata? ¿No habrá que hacerlo De alguna forma? Es que no es tan así buscar No sé ¿De qué podemos hacer Que no hay hija? No sé Pedir un préstamo ¿No? ¿Por qué no? Porque el préstamo está en caso De que se... ¿Tú sabes que yo voy a ir un préstamo Pero no muy grande En caso de que se necesitamos ¿Cuánto? Ya, pues son 210 No es tanto De aquí en adelante Yo tengo que pagar El arancel de la universidad No sé No tengo ninguna Ninguna otra facilidad Como de para pagarlo Entonces Ahí se me va Mis papás me dijeron Que me van a pasar Solamente 80 mil El arancel es de 175 Significa que el resto Lo voy a tener que pagar yo Yo como mamá de la Karen A pesar de que ella Es un poco ingrata con su madre No me parece tu opción De que se vaya a un hospital Porque yo siempre dije Que no quería que se fuera a un hospital Súper temprano Voy directo al trabajo Ahora tengo que pegarme Un piqui al alto de las condas Desde aquí Providencia Y después me toca Mucha pega más Muchas veces que voy A la casa de la Karen Muchas veces Todas las semanas Después del trabajo Yo vengo cáncer O hecho bolsa Y de repente Llevo a la casa de ella Y como que Ya, está enojado Se enoja rápido Estuvo un problema Con la hermana Estuvo un problema Con la mamá No es una cuestión De que yo vaya a dejarla Porque está enojada conmigo O que tiene problemas Con alguien Sino que estoy ahí Para apoyarla Y estar 100% Aunque le moleste A mí me encantaría Y a mí me encantaría ir a la gira Está creciendo bien Está creciendo bien No hay diabetes Con embarazo Pero sí está alta la insulina Está bastante alta El tema es el siguiente Acá hay una patología del embarazo Ya En el fondo Que es una resistencia a la insulina Y la verdad que es bastante importante Los rangos de la insulina Que estamos teniendo Tu embarazo está bien Hasta ahora ¿Estamos? Pero tenemos este tema Que va a requerir Ciertos cuidados especiales Lo que a mí me preocupa Es que ustedes Tenían trekking Tienen paseo Durante el día Es una actividad En la cual la alimentación No es con horario Y no es la más adecuada Porque durante el día Van a estar consumiendo Sandwich Y ese tipo de cosas Y no comida Con ensalada Y ese tipo de alimentación Entonces En lo personal Me complica un poco El que no se pueda cumplir Eso durante el viaje Porque estamos agregando riesgo Y obviamente Si no controlamos esto a tiempo Esto sigue progresando Entonces Si bien ella no tiene Una contraindicación formal De viaje En este momento La decisión de viaje Depende de ustedes Como grupo familiar De qué es lo que ustedes Creen que es mejor Entonces Karen Yo creo que ahora La idea es que tengan Una conversación familiar Importante Acá tienen que hablar Los papás Yo creo entre ellos Para tomar una posición Y también hablar Contigo en el fondo Y tomar Tomar alguna posición Escúchame Escúchame No se ha dicho todo Todavía Sí, sí Me voy a estar llorando Porque se pasa mal Me voy a estar llorando Ya, repite profundo Eso te hace muy mal Así que no podemos Hacerme Ya Me da como plata Que me vayan a decir Que no mis papás Y por otro lado Yo también me siento con miedo Porque también es una responsabilidad Súper grande Que voy a tener que asumir yo O sea, el hecho De tener que cuidarme De tener que estar preocupada De lo que como De lo que no como De a qué hora como Entonces igual es algo Súper importante Y no sé si O sea, me da miedo Asumir esa responsabilidad Es como No sé Me da miedo Encontrarme yo sola allá Y que me vaya a pasar algo ¿Cachai? Todo lo que conversó la doctora No es cierto Es cierto que es complicado Que es grave Que es delicado Y todo Yo también La doctora no conoce a la Karen Ahora, claro Nos deja la responsabilidad Nosotros En el sentido De que nosotros decidamos Y una fuerte decisión Carita Todo lo que conversamos De que tú tienes que cuidarte De que tienes que ser El doble de responsable Tomar las precauciones antes Es para que nosotros También como papás Sigue tranquilos En realidad no vamos a estar tranquilos Van a hacer eso Ocho días 6 días Vamos a estar Súper preocupados Vamos a estar llamándote En la mañana y en la noche Vas a ver cómo amaneciste Cómo estás En la noche Cómo quedaste En la actividad Si pensamos en daño En problemas Que podría caer Yo creo que es más problemático Que tú te pases 7 días Aquí en Santiago Mientras tus compañeras Andan afuera A que tú vayas Tomando las precauciones Que corresponden Hasta podés caer en depresión Porque ya Ya vemos cómo va la cosa O sea, si te decimos que no A lo mejor hasta Te va a dar depresión Y va a ser peor Para tu embarazo Cuando hagáis Puede decirte algo Y tus compañeras Lo hagan Y si ya te cansáis mucho Por decirte cuando salgan Tienes que frenarte Cuando yo voy O no voy Yo sé lo que es De responsable Independiente Que hayas que embarazadas Nosotros sabemos La responsable que tú eres Entonces en base a eso Ok Un premio Va a su gira ¿Cachai? Pero con todas las limitaciones Del mundo Y sabiendo que tus papás Están con la mitad Del corazón angustiado Preocupado ¿Ya? Ajá Me siento angustiada ¿Por qué? No No te tienes que sentir angustiado Si te voy a echar mucho Mucho de menos No puede ser el trekking El pasmina sin hielo tampoco Estoy más nerviosa ¿Por qué? No sé Nada de la guatita Ya Se la encarga Tiene que comer la mitad de arroz La mitad de poder Y la mitad de fibra Igual que un régimen Siento como La angustia De que Se va Y no es simplemente Como que si se fuera Mi polola Sino que también Se está yendo Mi hijo con ella Aprovechando que la carita no está Le armamos la pieza Para darle una sorpresa Armarle la cuna Tenerle todo listo para el bebé Y el problema es el espacio Que no hay espacio Imagínate La cuna aquí ¿A dónde la va a meter? Saca ahí el cruce Y de hecho Si viene alguna vez Víctor a acompañar a la Karen Aquí todo se reduce No queda espacio ¿Casté? Desde ahí Hasta aquí O sea Ya hay que sacar este mueble De todas maneras Ya Toma esa medida Ponerlo hasta el fondo Ahí Hasta llegaría aquí No le queda espacio Pasado por todo esto No, porque tenés que tomar en cuenta Que la cuna va a estar aquí Mira Va a estar ahí Ahí No, si no Ponemos las camas así Mira, pa Esta cama la ponemos acá Y la cuna la ponemos acá No, porque la cuna No puede estar ahí O la ventana Es peligroso Cuando la Karen llegue Yo no No voy a estar ahí Porque se va Se va a enojar con nosotros Porque ella no No va a querer Que le cambiáramos sus cosas ¿Sabes qué? Me complica algo ¿Qué papito mía? ¿Cómo pagar la clínica? ¿Y la tía? ¿Qué te dice? Al principio Creía que iba a pagarlo Yo solo Y después Pucha Yo le hago un merced Y le dije Que no podía O sea Con todos los gastos Que iba a tener Durante el año No voy a poder cubrir La totalidad Del parto Porque igual O sea Por lo que he visto Igual no tiene Mucha plata En la casa de la Karen Entonces igual Es complicado Ojalá Y Dios quiere Que Que La Karen No tenga ninguna complicación También estaba pensando En la opción De que la Karen Fuera a un hospital Sale mucho más barato No olviden Que la tía no va a querer No, no va a querer No, no va a querer No, sí No, ya la tía no quiere La opción De que fuera la clínica Era para que ella La trataran Como corresponde Que no fuera discriminada Que tuviera una opción Distinta En el sistema Igual es como complicado Tratar de sacar 250 lucas Y de la nada Pero si tú estás trabajando Pues hijo El papá trabaja Algo Nosotros también Yo también La tía también El tío también De algún modo Lo vamos a hacer Como no vamos a poder Pasaron dos semanas Llegué de la gira Y afortunadamente No pasó nada Bueno Ya lo pasó bien Se distrajo ¿Disfrutó? Sí ¿Lo pasó bien? Sí Qué bueno El tema Karen Es que yo los veo Súper relajados Ustedes dos Súper tranquilos Obviamente No saben lo que es Tener una guagua No saben lo que es Que llegue el parto No saben Las niñas transpiraban Y ordenando tu club Sacando las cosas Tratando de colaborar Y no de molestar Sentí como que ya Me voy así como Entre comillas de vacaciones Y vuelvo Y ya me ha cambiado todo O sea Fue tan rápido el cambio Que de hecho me molesté Y tuvimos una pequeña discusión Por eso Me interrumpieron en mi espacio Y en mí En lo que es mío Tú no puedes ser tan injusta Y decir Se metieron en mis cosas Porque más Y más encima Queríamos colaborar Queríamos ayudarte a ti Pero pa' qué todavía Si falta caleta todavía En febrero yo voy a trabajar Ya Yo no voy a estar contigo Entonces mientras más dejemos cosas listas Ahora es mejor No es tanto que me moleste O sea No es tanto que me moleste Que se metan como En todo lo que El hecho de que el Felipe Vayan a hacer ¿Cachai? Al contrario Me gusta que lo hagan Porque pucha Es una ayuda pa' mí Pero si me molesta Que me pasen a llevar ¿Cachai? Que no se tome mi opinión en cuenta Siendo que yo soy la que está metida ahí ¿Y mi opinión se tomó en cuenta? ¿Cuándo? ¿Cuántas veces te hay que cuidar? Ay mamá Pero Si pues Si estamos hablando de opiniones Mi opinión también importa Ya pues Y nosotros te dijimos montones de veces Que te cuidaras Que evitaras esto Ya ¿Y? ¿Tomaste en cuenta nuestra opinión? Sí Hola Karen Mientras yo más la ayudo Y más le busco ayuda Y apoyo Y busco soluciones para este tema Ella más se enoja Y parece estar más invadida Pero no entiende Que yo también Me metió en un tema ella Que yo no busqué Pues no se puede 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 Para ir comprando las cosas Para tener todo bajo control No, no todo Porque puede pasar cualquier cosa Ay Karen Pero si en serio Puede pasar cualquier cosa No hablemos más Sabes que yo voy a hablar Con la mamá del Víctor Y me voy a entender con ella Es que no tiene por qué Entenderte con ella Es que si va a ser Porque tú no entiendes Tú no entiendes No llego a razón contigo No es que yo no entienda mamá Es que tú no quieres entender Que no te podís No podís tener todo bajo control ¿Por qué? Porque tú no tenías la plata ahora Mi papá tampoco El Víctor tampoco Y los papás del Víctor tampoco Y yo menos Entonces ¿De qué te sirve? Preocuparte Si en verdad no podís solucionar Ay Karen, cállate Entonces no te metáis Nada más en mis cosas Mejor despreocúpate No, porque no es así Porque no es fácil decir No te metáis mis cosas Después que dijiste la cagada Esta es la primera vez Que mi familia Y la del Víctor Salen a comer juntas Y tenemos que decidir Si me voy a atender En una clínica O en un hospital Estamos todos en el mismo juego Porque de repente Te sentís como ahogada De tanta cosa Sí Que estés ahogado De sí o no Pero bueno que te compartan Esas cosas con nosotros Para nosotros hacernos partícipes Y ver de qué forma Nosotros podemos ayudar ¿Sabes? Lo otro importante Es que los chiquillos también Entiendan Asuman También De que Esto no es fácil Para nosotros De que no somos familias Que tenemos La chequera Para decir ya No importa Que hay cheque O plata Y la uva Y la uva Va a tener Todo No es así Entonces ellos tienen que Entender Todo el peso Que esto trae Que es consecuencia De sus actos Sus actos Me refiero ¿Cachai? Y que ellos asuman Ese peso también Ahora Yo estaba viendo Bueno estábamos viendo El tema Pero la vez Conversamos con el Víctor También el tema De la clínica Porque igual Las clínicas Están carísimas Ustedes vieron ¿Cierto? Sí ¿Qué tan caro dirán? Desde el millón Hasta tres millones Esos son para El kilo El kilo guagua Conversamos el tema Con el Víctor Y también Llegamos a la conclusión Que nosotros queremos Que ella sea tratada Óptimamente Y lo hemos conversado Y fue conversación De mesa Estuvimos juntos Conversando el tema Y nosotros Estamos de acuerdo Que busquemos una clínica Ver las posibilidades Más económicas A lo mejor Que esté al alcance De nosotros también De todas las familias De la tuya y la nuestra Claro Si en el fondo Tenemos que ver Hasta donde podemos Hasta donde podemos llegar Estamos todos metidos en esto Entonces nosotros sabemos Y tenemos claro Que todos ponen aquí O sea Exacto Para nosotros El ideal Es el juego Con el kilo guagua Para nosotros El ideal sería Que la carita se fuera La mejor El punto es que Como eso no lo podemos saber Tenemos dos opciones O nos arriesgamos Lo hacemos en la clínica Y pucha Si sale algo Ver después Cómo lo hacemos O nos vamos directo A un hospital Claro Que puede que nos pase algo O puede que no Y después A lo mejor vamos a decir Pucha No pasó nada Y nosotros No sé Podemos cubrir Entre usted Nosotros El papá de la carita La Karen La mamá de la Karen ¿Cierto? Entonces Tranquilo Porque Es cierto Que el trato No es el mismo En una clínica No te tratan Igual que en un hospital Si bien la mejoraba Nifraestructura y todo Pero Pero no te preocupes No te preocupes Tú Tú ten fe Y todo va a salir bien Y nosotros estamos Todos metidos en esto Así que tranquilos Finalmente Tomamos la decisión De que voy a tener Al Felipe en una clínica Pero esto va a implicar Muchos gastos Así que voy a tener Que optar por una beca Para seguir estudiando Se va a venir La mensualidad de las tres Más los gastos del Felipe Más las a la cuna Entonces igual Necesitamos esta beca Para que tú podés seguir Lo que me da la de Tanto cuestión Los papeles La encuesta Todo esto Y realmente No vamos a ver Hasta fines de marzo Si es que Tú vas a quedar en la beca O no Y eso es súper importante Si tenemos la beca Va a bajar igual Lo que tendríamos Que pagar de mensualidad ¿Cachai? Porque con O sea Con la beca Podríamos pagar Parte de la mensualidad ¿Cachai? Sería menos plata Que tienen que gastar ustedes ¿Tú estás postulando O eres renovante? No Postulante Soltera Casada Soltera Postulas a la beca Presidente de la República Si Esa es la única beca Que ella puede postular Porque yo averigüé Por la Junae Por la En la Administración de Educación Y para ni embarazada No hay otra beca Que no sea la Presidente de la República O la de retención escolar Que porque tiene buenas notas No entra ¿No es cierto? Tengo entendido que no Salvo que Pudieras postular a la beca indígena Que no es el caso Necesito certificado de nota Original No cumple el requisito del per cápita Por lo tanto No puede postular ¿Y el per cápita que piden es? Noventa y siete mil Exactamente O sea por cuatro mil pesos Y algo Lo que pasa es que usted nos está contando Que ella está embarazada Y que vamos a hacer seis No, sí Yo no No es un tema que yo no lo quiera Considerar Sino que es lo que yo tengo que aplicar Yo quiero hablar con alguien más Quiero ver qué se puede hacer Porque yo no me voy a quedar tranquila O sea, tiene que haber una ayuda para ella Yo lamento profundamente Porque sé que Estás en una situación En la que requiere De ayuda de la red Yo le digo al tiro Lo que le establece el reglamento Y cómo es Cuando mi hija de 16 años Se embaraza Es para todas las familias También un embarazo Y para mis otras hijas Tampoco es fácil Siempre hablamos del bebé ahora Pero es que así es Pues hija O sea, es que No, bueno, es miedo Dice Yo lo único que quiero estudiar Me dice Y Y luego Y qué sé yo Entonces le digo a Karen Pero no creo que esté pensando No, no, no Eso me dice Sí, eso lo he pensado Estoy pensando en dar En adopción a Felipe La verdad No me siento preparada Para tenerlo Tan joven Cuando supe que iba a ser abuela Me dio rabia Porque no me había contado Porque yo le di la instancia De confianza Y no la tuvo ¿Cachai? Por todas las cosas Que se podían haber prevenido Me dio rabia por su futuro Y después me dio pena Por todo lo que se iba a perder Por los momentos complicados Que íbamos a pasar Aparte del dolor inmenso Dolor en el pecho En la guata Un dolor que las mamás deben sentir Nos hizo llorar Tres o cuatro días Con mi marido Y la verdad Y la verdad es que Lo que nos levantó Fue Karen Necesito certificado de nota Original Sí Ahí está No cumple el requisito Del per cápita Por lo tanto No puede postular Y el per cápita Y el per cápita que piden 97 mil O sea Por 4 mil pesos Lo que pasa es que Usted nos está contando Que ella está embarazada Y que vamos a hacer 6 No, sí Yo no No es un tema Que yo no lo quiera Considerar Sino que Es lo que yo tengo que aplicar Yo quiero hablar con alguien más Quiero ver Qué se puede hacer Porque yo no me voy a quedar tranquila O sea Tiene que haber una ayuda Para ella Yo lamento profundamente Porque sé que Estás en una situación En la que requiere De ayuda de la red Yo le digo al tiro Lo que le establece el reglamento Y cómo es Yo voy a Voy igualmente a considerar Pero el reglamento Está establecido ¿Te fijáis? Es difícil Que a mí me van a decir A ver Me van a decir Si usted sabe Y decía El reglamento dice Que usted No puede Que la gente Que tiene El per cápita Manta Hasta ahí Llega a la entrevista ¿Te fijas? Pero a uno le den potencia Que tenía una buena alumna No privilegien la ayuda Para esa buena alumna Y sí privilegien la ayuda Para ella que tiene malas notas Vamos a hacer una cosa Voy a llenar el formulario Voy a tener toda la información Y lo vamos a presentar Como caso especial ¿Sí? Y si Dios quiere Si yo tengo que ir a hablar Con alguien Que me avise Lo voy a hacer igual Lo presento como caso especial Si me retan Me retan Que no importa No hace ni la primera Y la última Nosotros somos una familia De clase media baja Incluso Y no nos sobra Ni nos falta Nos cuesta mucho Sacarlas adelante Entonces con Karen embarazada Mucho más Nos iba a costar Su estudio y todo Necesitamos una beca Para que ella siguiera estudiando Yo creo que ya se ha visto Bien reflejado Que yo quiero seguir estudiando Quiero seguir yendo al colegio Y después quiero salir Y entrar a la universidad Y estudiar lo que yo quiero ¿Cachai? Permiso ¿Cuántos años tienes tu cariño? Yo 16 ¿16? Sí ¿Sabes lo que? Sí, niña Ahí hay una foto por no ¿La ves? Sí No hay duda ¿Cuántas semanas Soledad? 31, 2 Ya Ay, qué fue Qué lindo Carisita ¿Qué te pasa Cuando escuchas El corazón de tu 61, 2 No ¿Te impresionó? Sí Mira su perita La nariz Exactamente Bueno Qué impresión Bueno Ahí se parece a la calle Qué bueno ¿Cómo se vio? Miren cómo se vio Me escuchó, viste Me escuchó Esta abuela ¿Dónde tiene la mano puesta adelante? Eso le tapa el perfil Las cosas en general Se ven bien ¿Ya? ¿Qué le estableció? Sí ¿Ah? Algo vivo Sí Bueno Por lo menos me dijo tranquila Que está todo bien Está todo bien Sí Ya Qué alivio Sí Sí Súper Con mucha carecita Súper contente Mucho más tranquila Oye, ya Esto significa Asumir Plenamente Estamos en la recta final Sí Y aparte que Como es primero Y como soy joven Hay muchas más posibilidades Que se adelante Entonces igual Por eso Eso me tiene como Muy nerviosa En ese sentido Pero yo creo que es normal Sentirse nerviosa Sí Súper acompañada Mira qué rico Venir con tu pololo A la ecografía Con tu mamá Con tu hermana Y de hecho Iba a venir mi papá Pero no alcanzaba Por la hora del trabajo Entonces Igual Bien acompañada Con el embarazo He estado mucho más irritable Que antes Sobre todo con mi hermana Porque como que ya Me estoy poniendo En el rol de mamá Y la estoy tratando Como de mandar Y controlar Y todo eso Y yo siento que eso A ellas le amo El estado harto Quiero que entiendan Que también yo veo Como mamá Yo sé que ustedes Tienen que salir de vacaciones Que no es justo para ustedes Que estamos pendientes De la Karen Del bebé De la Karen Del bebé Yo también entiendo Esa parte Porque también soy mamá De ustedes Y también estoy pendiente De que la carita Esté bien Pero también ustedes Estén bien Entonces por eso Que ahora voy a Vamos a hacer un esfuerzo De ir a la playa unos días Para que ustedes descansen Porque son sus vacaciones Cuando mi hija De 16 años Se embaraza Es para todas las familias También un embarazo Y para mis otras hijas Tampoco es fácil También es un costo Que tienen que asumir Hablamos del bebé ahora Pero es que así es Pues hija O sea Es que No, bueno es mía No, pero Dijimos que todos Debemos apoyar a tu hermano ¿No? Y la apoyo Pero si la Karen no quiere No, si la Karen quiere Y una cuestión de familia Dijimos que entre todos Le íbamos a ayudar Entonces aparte de ayudarla Después van a ser el Felipe Y ya no va a ser Que hablemos del Felipe Va a ser que el Felipe Va a estar en nuestra vida O sea que Si nosotros vamos a salir Vamos a tener que pensar En el Felipe Yo no encuentro Que hablemos tanto Así como del Felipe Sino que Tenemos que hablar De las prioridades Hablamos de las prioridades Que ahí tenemos ahora Que son el Felipe Que hay que comprar las cosas Para el Felipe Hay que armar la cuna Todo eso ¿Entiendes eso? Sí Porque tu hermana Necesita el apoyo de nosotros ¿Cierto? ¿Cierto? Mi mamá con mi hermana Se fueron a la playa De vacaciones Y yo me quedé acá Con mis tatas Porque en verdad Preferí Uno Que ellas como que Se despejen un poco Del tema Del embarazo Y todo Que es como más mío Y lo otro Es que yo tampoco Tenía como muchas ganas De ir ¿Y qué preferís Estar aquí en la playa O estar ahí Con la Karen Todo con el trama El Felipe y la Karen Igual estamos A un gran descanso De la Karen Porque están Odiosas Las niñitas Sí La Karen No quiero tener encontrones Porque ya Hemos tenido encontrones De hecho ahora Yo vine y todo Y ella se quedó Con mi mamá Por lo mismo Porque andamos Muy peleadoras Pelea con las niñas Entonces Está irascible ella Yo ando preocupada De mil cosas No duermo bien Ando idiota Entonces mejor que Nos tomemos un espacio Que no echemos de menos Por eso no la he llamado Tan si yo tampoco Que ella se tome un espacio Descanse Piense Medite Y yo también Y así vamos a llegar A encontrarnos más ricos Va a echar de menos A las niñas Que también las niñas Están como saturadas Con sus males genios Con el tema de la guagua Entonces Tengo que dar un respiro A todos Yo en las vacaciones Descansé Me relajé un poco Pero al volver Me encontré con una noticia Que me dio Karen Que me mató Me rompió el corazón Me dejó muy mal La noto rara Como mamá Siento algo raro Hay como un desapego De ella hacia el bebé Me tiene súper angustia De hecho ayer La barqué Empezamos a conversar Algunas cosas Siento que ella Lo único que quiere Es tener al bebé Y salir a estudiar Que es bueno Dentro de lo que ella hay Que estudió O sea que le gusta Su estudio y todo Pero también me preocupa El apego Le dije No creo que estoy pensando En darle una adopción Le dije yo Pero se la tiré Como por lo que Estábamos conversando A raíz de la conversación Estaba ya conversando Sí Pues estábamos las dos Medio altera Entonces me dice Yo lo único que quiero Estudiar Me dice Y luego Y qué sé yo Entonces yo le digo Karen Pero no creo que estoy pensando No sé Me dice Sí, se lo he pensado Yo necesito verla Para mi tranquilidad Necesito verla A pegar al bebé Con un cariño No le pido que lo quiera Porque obviamente Ella va a sentir un rechazo Porque no eran sus planes ¿Me entendí? Pero a ver Le coarta un poco No es que le Yo dije así como Es una tranca No es una tranca Pero es un impedimento Es una cosa que le va a alargar El proceso Que le va a complicar Estoy pensando En darle una adopción A Felipe La verdad No me siento preparada Para tenerlo Tan joven Porque siento Que va a obstruir Todo mi estudio Y todo lo que yo quería Para mi vida Y además No me siento preparada Para tenerlo De repente No le hubiera gustado A ver si va a mamá De repente me habla De pucha Sabes que yo no No quiero Prefiero dar en adopción Al Felipe ¿Te lo ha dicho? Sí ¿Te lo dijo? Y ¿Cómo lo tomaste? Evidentemente mal Porque Yo le decía Yo quiero ser papá Como es chica No puede cuidarlo Y tiene que ella Preocuparse de salir De cumplir su sueño Y todo eso Podría lograr mi sueño Mucho más fácil Si no lo tuviera él ¿Cachai? Y obviamente sería así Yo supe que iba a ser abuelo Que mi hija estaba embarazada Sentí un poquito de pena De frustración De rabia De... Fueron muchos sentimientos Que se me dieron En muy corto tiempo Era mi hija Que estaba llorando Que estaba apenada Que estaba sufriendo En ese minuto Me hizo abocarme Solamente a ella La noto rara Como mamá Siento algo raro Y como un desapego De ella hacia el bebé Me tiene súper angustia De hecho ayer La barqué ¿Cachai? Empezamos a conversar Algunas cosas Siento que ella Lo único que quiere Es tener al bebé Y salir a estudiar Que es bueno Dentro de lo que ella hay Que estudió O sea que le gusta Su estudio y todo Pero también me preocupa El apego ¿Cachai? Le dije No creo que estoy pensando En darlo en adopción Le dije yo ¿Cachai? Pero se la tiré Como por lo que estábamos conversando A la vez de la conversación ¿Estabas ya conversando con ella? Sí, pues estábamos Las dos media altera Entonces me dice Yo lo único que quiero es estudiar Me dice Y luego Y qué sé yo Entonces le digo Karen Pero no creo que estoy pensando En la adopción Me dice Sí, se lo he pensado Me dice Yo necesito verla Para mi tranquilidad Necesito verla A pegar al bebé Con un cariño No le pido que lo quiera Porque obviamente Ella va a sentir un rechazo Porque no eran sus planes ¿Me entendí? Pero a ver Le coarta un poco No es que le Yo dije así como Es una tranca No es una tranca Pero es un impedimento Es una cosa que le va a alargar El proceso Que le va a complicar Estoy pensando En dar en adopción a Felipe La verdad No me siento preparada Para tenerlo Tan joven Porque siento que va a obstruir Todo mi estudio Y todo lo que yo quería Para mi vida Y además No me siento preparada Para tenerlo De repente No le hubiera gustado Haber sido mamá De repente me habla de Pucha Sabes que yo no No quiero Prefiero dar en adopción Al Felipe ¿Te lo ha dicho? Sí ¿Te lo dijo? Y... ¿Cómo lo tomaste? Evidentemente mal Porque yo le decía Yo quiero ser papá Yo quiero asumir La responsabilidad De que yo voy a ser papá Y si tú no quieres ¿O qué? Ha sido yo creo Ese es uno de los momentos Más duros de todo este embarazo Sí De repente Ella se ve Al espejo Y se ve con una guata Y... Es chocante para ella Tanto como para mí Yo verla a ella embarazada Y... Teniendo un millón de planes Un millón de ideas Y verla así Para ella debe ser súper chocante Y eso creo que la deprime Cada vez más Y se va metiendo más En un hoyo Del que ya no puede Va a poder salir a la larga Yo quiero verlo crecer Quiero estar con él Quiero llevarlo al colegio Quiero estar en la sala cuna Con él Quiero... Yo quiero ser parte De la vida de él Y la Karen Por ahora No me lo quiere permitir Quiere cortarlo Y eso a mí me... Me choca Podría lograr mis sueños Mucho más fácil Si no lo tuviera él ¿Cachai? Y obviamente sería así ¿Eso también tú lo pensaste También? O sea Por el lado de... Por el Víctor También o no? ¿O fue cosa tuya De que a ti Nomás se te iba a complicar? El Víctor al principio Me quedó mirando Con cara de... Estás loca Olvídalo No Calle no te veo ¿Cachai? Una cosa así Porque... Porque él no lo encontraba así O sea Él piensa... Bueno Él dice que las cosas Obviamente se nos van a complicar Va a ser mucho más difícil Lograr todo lo que queremos Pero él está dispuesto A hacer cualquier sacrificio Para hacerlo O sea Si tiene que no sé Él me decía Si yo tengo que trabajar La semana Y los fines de semana También importa ¿Cachai? Pero... Pero él también Está luchando Por lo que él quiere Porque él también Quería sacar su carrera profesional Él quiere después vivir con el Felipe y conmigo ¿Cachai? Que son cosas por las que va a tener que luchar Como es chica No puede cuidarlo Y tiene que ella preocuparse de salir De cumplir su sueño Y todo eso Creo que el año El primer año de vida Es súper importante para los niños La Karen tiene un montón de vida por delante Tiene un montón de años para estudiar Déjala que esté un año Porque te desestresas tú Y se desestresa ella también No, estás loca No te obsesiones con qué Pero aquí ella no puede perder este año De estudiar Porque es demasiado Yo encuentro Porque esa es una carga para ti No es para ella Porque chai, como es la Karen La Karen es lo único que quiere es estudiar Entonces se me va a frustrar Si la dejo en la casa Y si le corto un año Ella es súper joven Tiene, como te digo Tiene una vida por delante entera Que le dedique un año A su hijo exclusivo Yo no lo encuentro malo No lo encuentro descabellado Con nada Yo no la puedo privar No la puedo No le puedo cerrar las puertas Al contrario Lo que yo tengo que hacer Es orientarla Prepararla para la frustración Pero yo no puedo cortarle las alas Si ella quiere volar Ya está estudiando Pues Margarita ¿Cómo voy a frenar a una niña Que ya está con motivación? Puede, puede ahora Porque tiene la guagua en la guata No la tiene despertándola Todos los días en la noche ¿Y tú crees que no se ha programado ya? ¿Tú crees que no ha pensado ya Cómo lo va a hacer para estudiar? Lo único que quiere Karen Es entrar a clase Está desesperada por entrar a clase Pero yo no puedo permitir eso Ella primero tiene que velar por su hijo Y la salud de su hijo Y después veremos el tema de estudio Que por supuesto que la voy a apoyar también Tienes que esperar hija Lo sé que tú quieres estudiar Y lo primero que yo voy a hacer Es ayudarte a... Veamos por ahí Es ayudarte a que tú estudies Pero tú no puedes ir a clase Los primeros días Por eso le quiero dar pecho Cuidarte ¿Es que no me da lata? Porque, pucha No sé Por un lado yo me siento bien Y creo que igual podría ir Pues que está ahí Ya Pero... Pero igual me gustaría No sé Pues me gustaría ir Y estar con las chiquillas Y retomar todo como antes Yo sé que a ti te gustaría ir Y estar con tu compañera El primer día de clases Y yo sé Pero eso no va a poder ser Y tienes que entenderlo Y yo como mamá No te puedo dejar ir Así No, y lo otro Es que tampoco me puedo arriesgar A bajar mucho las notas Porque Si las bajo O sea Todo el NEM que tengo Me va Al suelo Yo soy tu mamá Y tú tienes 16 años ¿Cierto? Y usted no va a ir de aquí Y usted no va a arriesgarse Ni usted ni el bebé Por estudiar Es como extraño estar acá Y no... No entrar así No andar con el uniforme Hoy día en la mañana No sé Yo sentía que como que Este no es un primer día de clases ¿Cachai? Para mí no es un primer día de clases Ustedes me tienen que ayudar Me tienen que pasar la materia Si no de mí ¿Qué va a ser? Voy a bajar la... ¿Le sacamos fotocopía a mi cuadro? ¿Sí, po? Son las 8 Son las 8 No, Karen Váyanse Tarde el primer día de clases Que le vaya bien Mándole un saludo a la profe Díganle a todas las demás Que las quiero mucho ¿Por qué ya entran? Me da rabia conmigo Por el hecho de que Por mi culpa Estoy en esto O sea Nadie me obligó Nadie me metió Yo me metí sola Y ahora tengo que como Aceptar las consecuencias De lo que yo hice Nunca pensé que me iba a perder Mi primer día de clases Así Estuvimos toda la noche Con contracción en la carita Y ahora con dolor Y todo el tema Hola Hola, buenos días Cuando me dijeron que estaba embarazada Sentí que todas las cosas Que yo había planeado para mi vida Se iban a frustrar Como el hecho de estudiar El hecho de, no sé De seguir siendo presidente de curso Hasta el hecho de seguir con el Víctor Es como extraño estar acá Y no entrar así No andar con el uniforme El día en la mañana No sé Yo sentía que como que Este no es un primer día de clase ¿Caché? Para mí no es un primer día de clase Se me tienen que ayudar Me tienen que pasar la materia Si no de mí ¿Qué va a hacer? Voy a bajar la noche ¿Te sacamos fotocopias a mi cuadro? Sí, po Son las 8 Son las 8 No, Karen Váyanse Tarde el primer día de clase Que les vaya bien Mándole saludos a la profe Díganle a todas las demás Que las quiero mucho Que están llorando a mí ¿Por qué ya entran? Me da rabia conmigo por el hecho de que por mi culpa estoy en esto, o sea, nadie me obligó, nadie me metió. Yo me metí sola y ahora tengo que como aceptar las consecuencias de lo que yo hice. Nunca pensé que me iba a perder mi primer día de clase así. Estuvimos toda la noche con contracción en la carita y ahora con dolor y todo el tema. La mañana estaba en el trabajo y de repente llegué me dice que está con hemorragia y tuve ya. Me dije toda la cuestión y me vine corriendo, no, no, porque después con la cara me decía que me apuraba y me acuerdo que estaba en el metro. Así que hice lo que pude y es lo más pronto que pude. Hola. Hola, bueno, bien. Hola. A ver si me ponga la anestesia. Sí, moverse. Ahora sí que no puedes moverte, ¿ya? Ya. Es súper emocionante y había estado esperando casi nueve meses por esto y hay que perrar nomás. Víctor, Víctor, tú tienes que estar firme también porque la cadena se va a preocupar por ti. Si tú estás ahí fatigoso y ella está bien, estás firme, ¿ya? Esfuerzo. ¡Vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Ya no vamos a cortar el cordón umbilical y se lo vamos a cortar cuando cumpla 30 segundos de vida. ¡No, toma, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! En el minuto en el que ya me pusieron al Felipe encima, aparte de la responsabilidad que sentí, sentí que ya todo había terminado. O sea, todas las cosas malas, todas las discusiones, problemas, peleas, o las cosas buenas también habían terminado. O sea, ya empezaba lo fuerte. Y a la vez me sentí súper responsable de él. Me sentí como... Yo creo que fue la primera vez en todo el embarazo que me siento mamá. ¡Ah! Cosita hermosa, preciosa, Felipe hermosa. Ya te conocí ya. ¿Viste que me hiciste bien? ¿Qué te pasa? ¿Te sacaste otros siete, hija? Feliz, feliz, feliz. Estoy muy emocionada y estoy feliz. El bebé es hermoso, precioso, está sanito, muy buen parto. No tuvo mucho dolor, fue todo rápido. Así que mejor no podía haber sido. Permiso. Permiso. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Vinimos a conocer al sobrino. ¿Y dónde está esta familia nueva? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, Lami. ¡Ahí está! ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? ¡Hola, Felipe! ¿Cómo estás? ¡Ay, qué lindo! ¿Lindo así? Sí, es lindo así, pero llorando cambia toda la cosa. ¿Cómo se ha portado? Ven, dentro de todo bien. No llora por llorar, sino que llora cuando quiere pecho, cuando de repente hay que mudarlo. ¿Ves esas cosas? ¿Te pasa que te sientes agobiada, que no sabes si estás siendo una buena mamá o no? Sí. Pero eso es normal, Karencita, a todas nos pasa. ¿Tú quieres seguir estudiando? Sí. Sí, a pesar de lo duro que ha sido estos dos días, sí. ¿Por qué quieres? ¿Por qué te sientes obligada? ¿Por qué? ¿Por qué? Seguro, necesita que sus dos papás estén bien como capacitados para él y para todo lo que necesita, para cubrir todo lo que él necesita. Oye, Karencita, me impresiona tanto verte así porque pasamos por el tema del viaje a estudio, ecografías, el colegio, dejar las clases, todo, y verte así ha sido difícil el camino. Sí, ha sido bien difícil. Yo he sido siempre la idea de que uno comete un error y tiene que estar consciente de que tiene que asumir ese error y cargar con las consecuencias, claro. Y esta es la consecuencia. ¿Y lo otro qué pensaste? Lo otro fue la adopción, darle una adopción. ¿Lo pensaste? Lo pensé. Y después me empecé a agarrar a cabezazos por haberlo pensado, así como, no, ¿cómo? ¿Y ahora que tienes a tu abuita en los brazos? Ahora todavía me siento incapaz de darle todo lo que necesito. ¿La otra idea ya desapareció? Pero no, desapareció. ¿Para siempre? Está aquí conmigo y todos lo queremos, todos lo amamos. Y súper feliz, o sea, estoy súper feliz con él. ¿Tú habías postulado una beca y te habían rechazado? A la beca, yo había postulado a la beca Presidente de la República. ¿Por tu buen rendimiento? Y la verdad es que ahora, se supone que durante marzo dan los resultados. ¿Ya? Claro, los resultados. Entonces ahí estamos esperando a ver qué pasa. ¿Qué te dan ganas de decir? ¿Qué te dan ganas de contar de tu historia, de tu vida, de tu experiencia, de lo que tú estás viviendo? ¿Qué te gustaría transmitir? Nunca quise, nunca pensé que iba a tener un hijo a los 16 años. Entonces, si yo pudiera volver en el tiempo, definitivamente me hubiera cuidado de otra forma, o a lo mejor me hubiera abstenido de tener relaciones. ¿Te sientes más grande, más mujer? O sea, que tienes tu cara de niñita. Sí. ¿Una niña mujer ya? Sí, o sea, yo no me siento como niña, siento que él es como el chiquitito, yo ya no. Ya pasé a estar como, yo creo, yo siento como a la altura de mi mamá. Déjame tomarlo, por favor. Sí, por supuesto. Venga con esta tía. Tuvimos que, por unos problemas, tuvimos que salir de ese departamento y finalmente encontramos este departamento, en donde ya tenemos más espacio, estamos bien y nos sentimos todos cómodos, o sea, es como, yo creo que el mejor lugar donde hemos vivido desde siempre. Oye, ¿cómo se trajeron todo al tiro lo del bebé? Pues yo quería limpiar primero, hacer como, ver cómo quedaba. Estaba limpia antes de entrar en las cosas. Ah, ya, yo estaba asustada por eso. ¿Por qué se trajeron al tiro al Felipe? Porque los hijos. Él tiene que dormir en su cuerpo. Hola, mi niño, precioso. Hola, mi niña. Finalmente ya tengo la beca, así que voy a poder seguir estudiando y me quedo como un poco más tranquila de que lo material no haya afectado a mi sueño, o sea, mi sueño lo voy a poder cumplir y voy a poder seguir adelante con eso. Es una maravilla, hija. Todo, todo por el bebé. El bebé llegó con una marraqueta bajo el brazo, parece. ¿Y eso se me decía la señora Belérez? Y es por tus notas, por tus méritos, por todo lo que hemos golpeado a puerta. Y por lo insistente, querido. Bueno, mi cospito que no le dan alimento. Estoy muy toyambi, güey, ya. Muy toyambi. Oye, ¿cómo se trajeron todo al tiro lo del bebé? Pues yo quería limpiar primero, hacer como, ver cómo quedaba. Estaba limpia antes de entrar en las cosas. Ah, ya. Yo estaba asustada por eso. ¿Por qué se trajeron al tiro al Felipe? Porque los hijos. Usted tiene que dormir en su cuerpo. Hola, mi niño, precioso. Hola, mi niña. Finalmente ya tengo la beca, así que voy a poder seguir estudiando. Y me quedo como un poco más tranquila de que lo material no haya afectado a mi sueño. O sea, mi sueño lo voy a poder cumplir y voy a poder seguir adelante con eso. Es una maravilla, hija. Todo, todo por el bebé. El bebé llegó con una marraqueta bajo el brazo, parece. ¿Y se sumece a la señora Valeria? Y es por tus notas, por tus méritos, por todo lo que hemos golpeado a puerta. Y por lo insistente, querido. Bueno, mi cospito que no le dan alimento. Estoy muy toyambi, güey, ya. Muy toyambi. ¿Cómo estás? Bien, tú. Bien, pasa. Aquí hemos puesto. A ver, ¿qué va a quedar? ¿Qué lo va a dar? Oye. ¡Qué buena! ¡Ay, qué buena! Es verdad, es muy útil. Es que es muy útil, en serio. Ustedes no saben lo que fue. ¡Qué buena! ¡Qué bonito! Tiene como maderita. Pequeño. Hermoso. Me regalaron algo que me va a servir como para yo poder volver a reintegrarme al colegio y quedarme tranquila con la alimentación del Felipe. ¡Hermoso! ¡No! Pero déjelo que está durmiendo. Pequeño. ¡Qué hermoso! Karen tiene tu misma nariz. Sí. Lo sé. Ponte tú cuando está así, tranquilito, violita. Bonito. Cuando se despierta, llora y llora y llora. Hasta que le da leche. Cuando le doy pecho, ya problema solucionado. ¿Qué es lo más difícil de cuidarlo? Yo creo que a estas alturas de la semana ya como que me acostumbré un poco. Pero al principio era el hecho de despertarte cada tres horas con el llanto. Era como, no, ¿por qué? ¿Y en el colegio, chiquillas, cómo van las cosas? El profe favorito mandó saludos. Eso lo recuerdo. El profe más hambre. Me acuerdo de las pruebas y todas esas cosas. O sea, tuvimos lo de filosofía y se nos sacamos un logrado. Ahí en la prueba diagnóstica es que era que si te iba muy mal, uno. Cuando las chiquillas ya como que me empezaron a contar que ya habían entrado como en el training del colegio que ya estaban teniendo trabajos, pruebas, pasando materi y todo, me sentí como descolocada. ¿El 31? No, pues la historia del 29. Ah, está muy bien cabida. Entonces, ¿qué hora del 31? Está bien clara. Ah, nos trae un trabajo. Sí. Pero mi amor, el 39. ¿El 29? ¿Y estamos a 29 en dos semanas más? ¿De química? ¿De química? Ya, entonces voy a decirle a mi papá que vaya, lo voy a hablar con la madre para ver si la puedo dar con ustedes, depende de la hora, porque ¿qué hora les toca la historia ese día? Yo voy a ver. No tengo idea. Tal vez después del primer recreo. En realidad siento que como que estoy quedando como un poco en desventaja, pero ya me voy a poner las pilas una vez que ya me adecue a los horarios del Felipe y no esté tan cansada. Me voy a poner las pilas y voy a estudiar acá en mi casa hasta que entre al colegio bien. Por favor, no se me va. No. Tiene hambre. Se está comiendo el polerón. Qué lejos de mi hijo. Sí, es chico. Nunca se esperó de la Karen que quedara embarazada, porque siempre tuvo bien claro su futuro. Bueno, encima que es como la más chica del curso, entonces nunca lo podríamos haber esperado quizás de otras compañeras. Quizás. Sí, puede ser. Pero de la Karen igual fue como guau. Ella es una de las mamás que quiere seguir estudiando, porque otras mamás aprovecharían de tener como una guau, ya me sigo en el colegio, me preocupa mi guau y eso. Pero ya se nota que ella quiere seguir y ya quiere ser alguien en la vida. Han sido unos nueve meses súper difíciles. Hemos pasado por buenos momentos y por malos momentos. Pero al fin, ya tengo el Felipe. Ya, pues Felipe, déjame terminar de estudiar. Se ocultaba en los pilares de los viejos pasados. Para esconder el hijo que pronto le iba a llegar. Fue difícil esconder en un blanco delantal los tres meses de maíz. Salía del colegio con un 7 en la libreta y en el vientre una cometa que pronto querrá volar.